Te adoramos, te adoramos, te adoramos Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, 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 bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, te adoramos, gran Rey, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, poderoso es Jesús, gloria al que vive para siempre, Dios te bendiga, gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le guarde, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, estamos aquí un día más, aleluya, un momento más para adorar y exaltar el nombre del Señor, aleluya, vamos a estar puesto de pie, gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, 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 te adoramos, te adoramos, te adoramos, Él es bueno, Él es fiel, Él es fuerte y para siempre es su misericordia, gloria al nombre de Jesús, quiero decirles, gloria a Dios, que estamos a través de los podcast de Google, iTunes, en Facebook, YouTube, estamos compartiendo el mensaje, Dios nos ha encomendado compartir los mensajes porque los tiempos son finales, el tiempo se acaba, gloria al nombre de Jesús, que aunque no nos sentamos bien pero estamos aquí dándole la gloria y la honra al Señor y Dios lo está viendo, aleluya Dios está viendo que el pueblo se está esforzando Dios está viendo que aunque el pueblo no tenía fuerza para venir a adorar hay un pueblo que todavía no se rinde pese a las circunstancias hay un pueblo que le da gloria y honra a Dios hay un pueblo agradecido cuantos adoran la gloria de Jesús ay Dios mío, yo siento la presencia de Dios aquí bendecimos los amados, los amigos que están a través de Facebook Live ahí con nosotros, gloria al nombre de Jesús comparta el mensaje porque esta palabra aleluya, va a ser para bien de alguien, aleluya, que esté pasando aleluya, por lo que Dios va a hablar en el día de hoy, gloria al nombre de Jesús aleluya, te adoramos te adoramos, vamos a buscar rápidamente, gloria al Señor a buscar primera de Corintios gloria al nombre de Jesús capítulo 1 primera de Corintios capítulo 1 gloria al nombre del Señor alabanza al Rey que vive cuantos adoran a Dios aleluya, aleluya gloria al Señor Él es bueno y para siempre es su misericordia gloria al nombre de Jesús aleluya aleluya te adoramos te adoramos te adoramos aleluya abra su boca también aleluya y suelte su lengua y comience a alabar a Dios comience a adorar a Dios Él le gusta que usted le adore Él le agrada que su pueblo adore y exalte el santo y poderoso nombre de Jesús aleluya 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 gloria al nombre de Jesús capítulo 1 de Corintios gloria a Dios primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 y vamos a leer el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo y el pueblo que va para allá lo dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden más a los que se salvan es saber a nosotros es potencia de Dios lo vamos a leer de nuevo porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden más a los que se salvan o sea nosotros es poder de Dios gloria al nombre cuando siguen adorando su santo y bendito nombre porque Él es bueno y para siempre es su misericordia gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor vamos a adorarle vamos a adorarle vamos a adorarle comience a adorarle comience a adorarle vamos aleluya adore 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 te vamos a orar también gloria al nombre de Jesús vamos a orar cierre sus ojitos Padre en el nombre de Jesús estamos aquí delante de tu presencia dónde las gracias la gloria y la honra gloria Dios mío presentamos este culto y cada parte Dios mío que se va a dar aquí que sea de agrado a ti Dios mío quítanos a nosotros ponte tú Dios mío háblanos a nuestro corazón bendice las almas que van a estar a través de los diversos canales tecnológicos Espíritu Santo que tú has permitido para darle esa palabra de aliento ese sostén esa fuerza esa guía esa soltación Dios mío en cualquier adversidad problemas circunstancias que estén pasando Dios mío te pedimos por esas almas Dios mío en el nombre de Jesús y que tu palabra corra tu mensaje corra Espíritu Santo como río Espíritu Santo pedimos que venga de los cuatro vientos a este lugar que abra la ventana de los cielos Dios mío que sale porque hemos estado mal de salud gloria a Dios pero pedimos sanidad y salud en este lugar pedimos tu fuerza para seguir estamos delante de ti adorándote exaltándote y reconociendo que solamente hay un Dios poderoso en el cielo y en la tierra es inmovible es inaccesible es un Dios verdadero aleluya que lo puede todo y nosotros tu pueblo te adoramos de esta forma dándote gracias en el nombre de Jesús siga adorando siga adorando siga adorando siga adorando vamos a comenzar el culto adorando aleluya adorando 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 que aunque nuestra carne aleluya está en mal Dios mío nos sentimos incómodos aleluya hemos pasado aleluya a lo mejor unos virus gloria al Señor pero estamos en pie de guerra hay un Dios que está con nosotros y que no te dejan el suelo hay un Dios que te da la mano hay un Dios que te dice yo te esfuerzo con mi diestra de mi justicia bendito sea el nombre de Jesús aleluya aleluya vamos a escuchar esta alabanza para comenzar este culto gloria a Dios que lindo es Dios que lindo Dios oh yo siento presencia de papá y que el Señor no me dé aleluya que lindo Dios que lindo el Señor aleluya comienzo a adorar a Dios porque cuando yo le adoro siento su presencia y recibo mi bendición comienzo a adorar aunque estés herido comienzo a adorar solamente la gloria de Dios la gloria descenderá comienzo a adorar aunque tenga fuerza y no pueda que lindo aleluya que lindo es el Señor en todo tiempo mi boca alabará la gloria de Jehová porque la gloria de Jehová está aquí el Espíritu de Dios está aquí ay Samaya y Rayon Satu y Naye raboso canto ay Dios mío hay que orar con entendimiento pero también en el Espíritu hay que adorar con entendimiento pero también en el Espíritu suelta aleluya tu alabanza crele crele a Dios crele a Dios mañana viene gloria el viernes viene gloria la semana que viene viene gloria yo lo sé tú pero yo estoy viendo gloria de papá yo lo sé tú pero yo estoy viendo los cielos se mueven a nuestros babayos Dios que bendición Jesús está en casa llega mi vida comienzo a adorar a Dios porque cuando yo le adoro siento su presencia y recibo mi bendición llévatela llévatela es la tuya es la bendición tuya agárrala ahí ay Dios mío agárrala con manos fuertes que la gloria de Dios a tu vida desendegrar Dios es la respuesta Dios es la salida Dios es la salvación Dios Dios es el mérito Dios es el abogado Dios es el todo de nosotros aleluya ¿saben lo que pasa a veces? que tenemos un bebé en el estómago ahí está Dios estamos a punto de parir las almas que van a llegar a ti ay Dios mío siento la gloria de Dios el fuego está descendiendo del tercer cielo abasuta el hija mío ay Dios mío porque antes que Dios entregue es necesario siempre van probado es necesario ser probado en la prueba a ver si resistimos a ver si damos aleluya yo veo las casas llenas de la gloria de Dios los siglos vuelven a la casa de Dios los apartados vuelven a la casa de Dios gloria al Señor aleluya 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 gloria al Señor aleluya Dios no falla Dios trae la cosecha aleluya muchos lo han desechado muchos no han querido al Señor muchos lo han echado hacia un lado pero Dios sigue Dios sigue lo que empezó cuantos creen que Dios sigue trabajando aunque el desánimo ataque aunque el doble ánimo ataque aunque los pensamientos vayan de aquí y de allá tratando de detener el propósito que Dios habló a tu vida ay Dios mío yo no sé pero cuantos pueden adorar a Dios yo sigo viendo la promesa yo sigo viendo que Dios dice que los evangelistas van a viajar que Dios abre puertas yo sigo viendo como Dios mueve de aquí y allá a sus siervos aleluya así que Enrique prepárate que ese avión viene en su tiempo aleluya para que lleve la bendición aleluya según trajo a la sierva aquí también van a salir a llevar la palabra de liberación de vida aleluya palabra que salta que levanta gloria a Dios así que hermanos amados sigamos en la comunión del Espíritu Santo ahí en ayuno en oración aleluya porque el Señor no ha terminado cuantos adoran a Dios cuantos le dan un aplauso al Padre al Hijo y al Espíritu Santo hasta aquí mi parte dejo a la pastora gloria a Dios y a a la niña de nuestra casa con las adoraciones Dios les bendiga Dios les guarde hombre gloria gloria a la iglesia gloria a Dios Dice, todo lo que respire, alabia a Jehová. Así que si usted hoy está respirando, y le encomienda alabar a Jehová, oh gloria al Señor, aleluya. Poderoso es el que vive porque él lo creó todo, oh gloria al Señor. Para adorarle, para glorificar su santo nombre, oh gloria al Señor, aleluya. Porque él es bueno y para siempre, es su misericordia Dios, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos saben que el Señor nunca llega tarde? El tiempo de él es perfecto, gloria al Señor, aleluya. Perfecto, gloria al Señor, aleluya. Oh, poderoso es el Señor. Poderoso Dios, aleluya, aleluya. Dime el Cristo. Gracias, Señor. ¿Alguna vez te has preguntado, cuándo se acabarán tus pruebas? ¿Cuándo tendrás eso que anhelas? ¿Cuándo serás? Quizás te has hecho esta pregunta. ¿Será que Dios ya no se acuerda de todo lo que ha prometido? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando, porque también yo estuve ahí, cuando las fuerzas se te agotan y no puedes más seguir. Pero nunca perdí la fe. Y un día llorando en mi aposento, escuché a Dios decirme, quiero, es un proceso. Proceso, es necesario que pases por un proceso. ¡Aleluya! La gloria a Dios. Proceso es el que uso para moldear tu alante. Si antes nunca lo prometido, por esperarte. Ya falta poco, siempre proceso sigue adelante. Quizás que haces vuestra pregunta, será que Dios ya no se acuerda de todo lo que he prometido. ¿Qué pasará hoy? Yo sé por lo que estás pasando, porque también yo estuve ahí. Cuando las fuerzas se te agotan y no puedes más reír. Pero nunca perdí la fe, y un día llorando en mi aposento, escuché a Dios decirme, Diego, es un proceso. Un proceso, es necesario que pases por un proceso. Te has probado como el oro, y no es un vuelo. Yo soy el que te está pasando por el fuego. El suyo, el suyo, el suyo, el suyo, el suyo, el suyo. Es el que uso para moldear tu alante. Si antes nunca lo prometido, por esperarte. Ya falta poco, simple proceso sigue adelante. Oh, ese proceso que a veces se nos hace interminable. Oh, gloria, señora de lucha. Pero él está ahí. Proceso. Es necesario que pases por el proceso. Proceso. Te has probado como el oro, y no es un vuelo. Yo soy el que te está pasando por el fuego. Proceso. No sé si antes de que uso para moldear tu alante. Si antes nunca lo prometido, podré entregarte. No falta poco, si no es un proceso, sigue adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria, gloria, te adoramos Jesús ¿Cuántos, cuántos, cuántos están pasando un proceso? El Señor dice que no retrocedamos Que sigamos, que sigamos, que sigamos hacia adelante Porque Él está ahí, oh Gloria, al que vive por siempre, aleluya Él está allí, oh Gloria, al Señor, aleluya Poderoso Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Te adoramos, Él es bueno, Él es bueno Él es bueno, aleluya, para siempre Para siempre, para siempre Gracias, Espíritu Santo de Dios Amado, amado Y grabas a las ayunas Amado El beso contra la bandera Y trae al sujo y con el Dios Gloria a Dios Te declaro mi alabanza y gratitud Porque en ti yo sigo siendo vencedor Ante ti mi adoración elevaré Porque eres mi sustento y mi rey Puedo andar confiado en ti Nada tengo que temer Tú serás mi protección Y la batalla ganaré Estoy de pie Porque el poder de tu presencia me levanta Porque la gracia de tu espíritu me guía Y cuando siento que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Yo venceré A los gigantes que me quieran detener Y aunque tropiecen el camino seguiré Y cuando sienta que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a tocar Muchas veces está en silencio Pero Él está esperando el momento oportuno Para poner tu mano sobre Dios Gloria al que me abre lucha Muchas veces yo me siento desmayar No me quedan fuerzas para caminar Cuando siento que ya todo ha terminado Clamo al cielo no te apartes de mi lado Yo siento el fuego que me sigue levantando Y me ayuda a seguir Y tu mano poderosa Quita todo este sufrir Y sigo de pie Porque el poder de tu presencia me levanta Porque la gracia de tu espíritu me guía Y cuando siento que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Yo venceré A los gigantes que me quieran detener Y aunque tropiecen el camino seguiré Y cuando sienta que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Estoy de pie Porque el poder de tu presencia me levanta Porque la gracia de tu espíritu me guía Porque la gracia de tu espíritu me guía Y cuando siento que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Él siempre está ahí para tocarte Él siempre está ahí para tocarte Para fortalecerte Para fortalecerte Y cuando siento que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a tocar Yo venceré A los gigantes que me quieran detener Y aunque tropiecen el camino seguiré Y cuando sienta que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a tocar Me toca el fuego Tú me quema Me quema el fuego y me vuelves a tocar, me vuelves a tocar, me vuelves a tocar, gloria a Dios, aleluya, 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 para siempre. Permítele al Señor tocar tu vida, permítele al Señor entrar en tu corazón, porque por la fuerza Él no va a entrar, tienes que darle permiso y decirle estoy dispuesto, estoy dispuesto, estoy dispuesto a que entres, estoy dispuesto a sentir tu toque, gloria al que vive, aleluya, poderoso es el que vive por siempre, aleluya, 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 si hasta el día de hoy usted no ha experimentado el toque del Espíritu, esto no depende del adorador, esto no depende de la prédica, esto depende de tu relación, aleluya, te adoramos, gloria al Señor, aleluya, depende de ti, tu salvación, pelearla, depende de ti, ese toque depende de ti, oh gloria al Señor, aleluya, poderoso es el Señor, gloria al Señor, poderoso es el Señor, gloria al que vive, aleluya, poderoso Dios, oh gloria al que vive, aleluya, excusamos hoy a nuestra hermana Ana, sabemos que está en el trajín de la mudanza, oh gloria al Señor, aleluya, porque una cosa es llevar, otra cosa es el acomodar, santo Jesús, y cuando uno se muda encuentra tanta cosa, oh poderoso Dios, y uno dice, yo no sabía que yo tenía eso, ay Cristo, así que bueno, yo me imagino a nuestra hermana Ana, ahí trabajando, gloria al Señor, aleluya, así que bueno, desde acá, le enviamos un abrazo lleno de fortaleza, para que ella, verdad, pueda hacer lo que le toca, oh gloria al Señor, ya después veremos la reamportación, porque ahora va a vivir más cerca del Price Ray, oh gloria al Señor, aleluya, para allá, para la Lonce, en la Round Street que ella va a estar viviendo, oh gloria al Señor, aleluya, así que bueno, ya desde pronto la veremos por ahí, oh gloria al Señor, poderoso el que vive, aleluya, bueno, vamos a los anuncios, oh gloria al Señor, todos son de la casa, oh gloria al Señor, todos saben que estamos aquí, todos los miércoles a las 7 pm, en clases bíblicas, oh gloria al Señor, aleluya, y ese estudio se pasa por radio, tengo que darle verdad, indicarle que ahora la radio va a estar escuchándose a través del iPod, y YouTube, y ¿cuándo? a ninguna, ¿sí? da el anuncio, dame, sí, pues, nos complace en anunciarle, ¿verdad?, que este pequeño lugar para la gloria al Señor, Dios nos ha permitido a través de la radio, radiospreaker.com, que todos los mensajes, aleluya, se puedan transmitir, gloria al nombre de Jesús, por el podcast, no sé si tienen conocimiento del iTunes, es como una radio, es free, usted entra allí y pone Radio Unción de Dios, y están las dos plataformas, las dos emisoras que tenemos dentro de uno integrado, hablando la verdad, y Radio Unción, gloria a Dios, y entonces estamos también por Facebook, estamos por YouTube, estamos por Google Podcast, aleluya, gloria a Dios, y le instamos a toda la iglesia, a cada uno, que por favor, usted extienda su mano y participe, gloria al nombre de Jesús, que usted, aleluya, aunque sea en su casa, yo le puedo dar, gloria a Dios, los links, y usted entra a la radio, y usted también tira, ya sea un cántico, un mensaje, una alabanza, una exhortación, lo que Dios le dé, queremos que el pueblo se desarrolle, gloria al nombre de Jesús, y sabemos que esta es una iglesia de crecimiento, vienen unos cambios bonitos, aleluya, pero mientras tanto, pues les digo, verdad, que estamos allí, también tenemos la iglesia, está en Facebook, Iglesia Jesús del Príncipe de los Pastores, ya vamos a hablar al final, aleluya, con la iglesia local, gloria al nombre de Jesús, y a ustedes que nos oyen desde las redes sociales, le exhortamos a que, ya que ustedes son parte, aunque a la distancia, son parte de nosotros, la iglesia cibernética, que contribuyan, amén, entrega a la iglesia, pueden, la iglesia Jesús del Príncipe de los Pastores, Primera de Pedro 5, 4, pueden poner su mensaje, gloria al Señor, siempre y cuando sea del Espíritu, amén, de Dios, cosas de Dios, gloria al nombre de Jesús, que es al que representamos, y puedan compartir, aunque sea a la distancia, sabemos que tenemos amigos de España, de Venezuela, tenemos de Colombia, aleluya, de Argentina, muchas personas de Argentina, los amamos a todos, de Puerto Rico, estamos orando por las diversas circunstancias, también en China, lo que está pasando allá, y lo que está pasando en los gobiernos, tenemos una agenda espiritual, no una agenda, gloria a Dios, aleluya, de hombres y de papel, sino espiritual, del Espíritu, o sea, que el Espíritu nos dice, que hay que hacer, hay que orar por esto, por esto, por estas familias, que han tenido problemas, aleluya, para unirse, Dios las está uniendo, y los procesos muchas veces tardan, pero Dios no falla, lo que Él dice, lo cumple a su tiempo, así que le pedimos que sigan siendo parte de nosotros, Iglesia Cibernética, le enviamos un abrazo fuerte, y que vayan a esos podcast, al podcast de iTunes, al podcast de YouTube, perdón, de Google, a YouTube, está ahora mismo transmitiendo la emisora, que el que no pueda ir a una iglesia, porque está privado, tiene que trabajar un domingo, pues ahí queda grabado, y usted puede escuchar el mensaje, amén, porque el Hijo lo que vino fue a traer un mensaje de salvación, y a través del mensaje, el Espíritu hace cosas grandes, suple tu necesidad, Dios les bendiga, y le damos toda la gloria a Dios, las gracias, amén, por cada uno de ustedes que han gobrado por estas bendiciones, que han llegado al cielo, a su nombre, gloria, vive Cristo, aleluya, Santo Jesús, bueno, ahí tiene toda la información, gloria, el Señor, aleluya, así que no hay excusa para no escuchar la palabra del Señor, no hay excusa, hay muchos medios, gloria al Señor, si usted está enfermo de esa manera, que no puede llegar, ¿verdad?, vamos a suponer que usted tiene el flu ese que a veces anda por ahí, que eso es contagioso, usted no quiere llegar a la iglesia, y regárselo a todo el mundo, imagínese a todo el mundo en la iglesia con el flu, ay Dios, santo me dio, así que usted, ¿verdad?, razonalmente se queda en su casita, pero quiere escuchar palabra, tiene donde conectarse y escuchar palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, todos los viernes a las 7 pm, servicio de oración, gloria al Señor, aleluya, y de vez en cuando, es servicio relámpago, y de vez en cuando se convierte en visita al hogar, gloria al Señor, aleluya, hay una gringa por ahí, que de vez en cuando me molesta, yo no sé, poderoso Dios, aleluya, nadie se ofenda que sea americano, que yo diga gringo, gloria al Señor, aleluya, porque si a nosotros nos dicen puertorriqueños, no nos podemos ofender, ¿verdad?, ¿cómo le dicen a los de tu país?, dominicanos, eso no es una ofensa, gloria al Señor, aleluya, pero, ¿verdad?, no quiero ofender a nadie, gloria al Señor, con mucho respeto, gloria al Señor, aleluya, y todos los domingos estamos aquí desde las 11.30, la iglesia está abierta, gloria al Señor, para darle un tiempito de oración, gloria al que vive por siempre, y a las 12 comenzamos el servicio de evangelización, gloria al Señor, aleluya, poderoso es el que vive por siempre, me perdonan este catarro, esta cosa de mi garganta, como que no se quiere ir, yo creo que yo llevo todo el mes de diciembre, enero, con lo mismo, gloria al Señor, y en casa se sana uno y se enferma el otro, se sana uno y se enferma el otro, tengo al chiquito que ya lo había pasado, ya, otra vez, está la niña que sí, bueno, entonces hay que decirle, cuídate la espalda, porque ya el pecho, mire, no se sabe, del catarro que tiene esa muchacha del cielo, ahí orándole mucho al Señor que no se le pegue a su riel, y porque, bueno, ahí todo se complica, vive el Cristo, y protegiéndola ahí, aleluya, le extiende tu mano, santo Jesús, aleluya, pero para adelante, poderoso Dios, poderoso Dios, y el verdadero guerrero se conoce, porque cada vez que se le presenta, aunque caiga, se levanta y sigue, oh, gloria al Señor, aleluya, poderoso Dios, poderoso es el que yo, un día yo le dije a la muchacha que me hace el cabello, que el Señor, de toda manera, nos prueba, nos prueba, porque ella veía que su riel siempre estaba enferma, en el hospital, y operando, y le decía, es que a mí están probando mi zapata de cristiana, ¿cuánto saben lo que es la zapata? El fundamento que se prepara para hacer una casa, ¿verdad? Si esa zapata es débil, con cualquier cosita, la casa se va a caer, pues yo le contesté así a ella, le dije, el Señor está probando mi zapata de cristiana, oh, gloria al Señor, porque para algunos no lo soy, pero para él sí lo soy, y él estaba ahí probando, a ver si yo decía, yo no voy hasta aquí, y me retiraba, y nos prueban de 20 maneras, puede probarnos en el matrimonio, nos puede probar en el económico, nos puede probar con un familiar, como lo hizo cuando mi mamá enfermó, y nos ha probado, ¿verdad? con la niña, oh, gloria al Señor, pero ¿sabe qué? hemos seguido a él, de pie, aleluya, gloria al Señor, de pie, de pie, de pie, porque sabemos que él es el que nos sustenta, sabemos que él es nuestra roca, oh, gloria al Señor, y llegue lo que llegue, nos retrocedemos, oh, gloria al Señor, porque si él nos hizo nueva criatura, y ya hemos soltado esos viejos rudimentos, ¿verdad que sí? que a veces tenemos así, que a veces tenemos así tan atados, ¿a qué vamos a mirar para atragarrarlo? si hemos conocido la verdad y ésta nos ha hecho libres, oh, gloria al Señor, aleluya, y hay que luchar por permanecer en eso, en eso, en eso, ¿y por qué la lucha se pone más fuerte? una, el Señor nos prueba, y dos, el enemigo se nos ama contigo, porque está perdiendo un alma, está perdiendo un alma, un alma, porque cuando no conocíamos al Señor, él nos tenía atados, y al ver que nos vamos desligando, y nos vamos desligando, y nos vamos desligando, él dice, más difícil se me hace alcanzar, oh, gloria al Señor, por eso hay que esforzarse, por pelear la buena batalla, de la fe, oh, gloria al Señor, aleluya, poderoso es el Señor, poderoso Dios, aleluya, poderoso es el que vive hoy, no hay visita, estamos extrañando la carita del hermano, de Montalvo, ay, no se me olvidó, de la hermosa, oh, gloria al Señor, igual el de Ana, Santo Bisú, la hermana Carol, tampoco ha llegado, confirmó en el Señor que esté bien, oh, gloria al Señor, aleluya, poderoso es el Señor, así que, sin más, ¿verdad? Rodeos, vamos a pasar a leerle la palabra, Éxodo 35, 29, para el recogido de la ofrenda, oh, gloria al Señor, aleluya, cuando lo tengan, me dicen amén, oh, gloria al Dios, poderoso, santo, el Dios, aleluya, adoramos Jesús, oh, Dios, que bien, santo, eres bueno, espíritu de Dios, tú estás aquí, Dios mío, adoramos, adoramos, la gloria, la honra, en tu casa, casa de adoración, casa de adoración, tu cuenta del cielo, gloria al Dios, santo, aleluya, y evasión, a ti, y almas, te alabas, el Espíritu de Dios, muévete, gracias, el Señor, gloria, gloria al Señor, el Espíritu de Dios, gracias por los hermanos, gracias por la iglesia, gracias, versículo veintinueve, gracias por lo que van a ser y 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 lo que van a ser, gracias por la familia, gracias por tu palabra, gracias por todo, gracias, gracias, vive Cristo, aleluya, vive Cristo, aleluya, santo, mi Dios, aleluya, poderoso el que vive, éxodo treinta y cinco veintinueve, todos lo tienen, yo espero pacientemente, porque el Señor esperó por mí hasta el dos mil cinco, pero no le voy a decir mi fecha de nacimiento, porque no lo cuente, gloria al Señor, aleluya, poderoso Dios, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, gloria al que vive por siempre, aleluya, dice así, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, para traer toda la obra, para traer para toda la obra, que Jehová había mandado por medio de Moisés, que se hiciesen, trajeron ofrendas voluntarias a Jehová, gloria al Señor, aleluya, lo que le estaba diciendo ahorita, en el Señor no hay nada obligado, gloria a Dios, aleluya, usted da conforme a su corazón, conforme a lo que el Señor ha caído por su mujer, en el Salmo 22, allí la Biblia lo dice, en el Salmo 22, allí la Biblia lo dice, que la Biblia es la alabanza, que la alabanza es la vida, que la Biblia es la alabanza, que la alabanza es la vida, En el palco 22, aquí la viste a los dices, en el palco 22, aquí la viste a los dices, que la vida es la alabanza, que la alabanza es la vida, que la alabanza es la vida. En el palco 22, aquí la viste a los dices, que la alabanza es la vida, 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 que Y si lo alabas, gloria al Señor y lo confieses a tu alma. Cuando llegue la tristeza a tu corazón, alabas a Jehová. Alábalo en todo tiempo, oh gloria al Señor, aleluya. Porque Él es bueno y para siempre, es tu misericordia, Dios, aleluya. Poderoso el que vive por siempre. Hasta aquí mi parte, oh gloria al Señor. Dejamos al pastor con ustedes, oh gloria al Señor. Para lo mejor del servicio que es la palabra, oh gloria a Dios, aleluya. Saludo a todos los que están a través de Facebook Live, a los que aquí se encuentran. Los bendecimos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria al que vive por siempre, aleluya. Gloria a Dios. Su nombre. Aleluya, su nombre. A su gloria. ¿Es bueno o no? Estoy equivocado, díganme a alguien. ¿Dios es bueno o no es bueno? Buenísimo. Aleluya. Santo. Aleluya. Nadie se atreva a decir lo contrario porque Él es buenísimo, es verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, aunque hagamos ruido, gloria al Señor, pero adoramos a Dios en libertad. Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Estamos bien contentos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se metió en la cucaracha. Se metió en la cucaracha. Se metió en la cucaracha. Cambio de micrófono, abuelo. ¡Poderoso! No, es el... Gloria a Dios. No, pero lo voy a subir. No, pero lo voy a subir. No, sí, está bien. No, pero lo voy a subir. Santo. Aleluya. Aleluya. Súbeme. Ah, es que como quiera. Yo creo que... No, está bien. A un favor, llévanme esto ahí. No, está bien. No, está bien. Gloria a Dios. Amén. Déjalo ahí. Ahí estamos. Yo creo que... Es que a mí me gusta predicar con música. Y el diablo siempre quiere callarme la boca. ¿Verdad? ¿Cuántos adoran? Él me quiere callar la boca y Dios me la quiere abrir. Aleluya. Acá hay guerra. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? Gloria a Dios. Va a dar un chico, un chico. Gloria al nombre de Jesús. Un poquito más. Ahí, ahí. Estamos muy contentos porque te tenemos aquí, ahí, a través de las redes sociales. Amén. Estás a la distancia. Y por cada uno de los siervos que están aquí, como ya bien dije, cada vez que llegamos aquí se siente una alegría, ¿verdad? Una paz. El diablo dice lo contrario siempre. No, esa gente. Las iglesias. Pero yo no sé. Yo vengo aquí y se me quita el cansancio. Se me quita la pesadilla. ¿Cuántos adoran a Dios? Así que no se sorprendan si vemos a la hermana que ya mismo sale cogiendo por ahí como el hermano Enrique. Gloria al Señor porque ese gozo que está en la cara, Abba, esa luz de Cristo que emana de adentro. Gloria al Señor. También tenemos a nuestra hermana Diana, la parte de atrás, que siempre nos está apoyando. Gloria al Señor. Hermano Nilson que siempre está por ahí. Nilson se disculpó con nosotros porque, aleluya, el miércoles pensaba que era martes. Y decía, algo me falta. ¿Qué pasa? Y cuando yo lo llamo a saber qué pasa, me dice, pastor, hoy es martes. No, hoy es miércoles. Y te extrañamos. ¿Cómo va a ser? Y yo me quedé aquí y yo sentía que algo me faltaba. Gloria al Señor. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando no podemos llegar por alguna razón, amén, y sentimos que algo nos falta, ¿verdad? Amén. Eso quiere decir que Dios está aquí, amén. Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Así que vamos a platicar bajo el tema hoy el mensaje que Dios me dio. Yo creo que por eso es que el diablo ha estado tan enojado. Dice, el Espíritu me dio este mensaje. Los que te desearon el mal o el mal que te desearon se convirtió en bien. Puedes ponerte de pie. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 37. Creo que viene por ahí. Don Celo y Doña Envidia. Ay, Dios mío, yo estoy loco por oír eso. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos las ofrendas. Antes de comenzar con el mensaje, vamos a orar rapidito. Padre, te damos gracias por las ofrendas que tu pueblo trae al altar. Suble con abundancia, abre la puerta a los cielos y bendice más a cada uno. Dios mío, con tu santo espíritu para poder seguir adelante. Gracias en el nombre de Jesús. La iglesia le está en victoria. ¿Por qué lo dicen? Damos gloria a Dios por todo. Qué bendición. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Le avanza el que vive. Génesis 37. Génesis 37, versículo 18 al 20. Bien rapidito. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si el siervo Enrique nos puede bajar en lo que damos la palabra, después lo subimos después. Otra vez. 37, capítulo 37 de Génesis, versículo 18, predicamos bajo el tema, aleluya, tema libre, del Espíritu Santo. Los que te desearon el mal o el mal que te desearon se convirtió en bien. Gloria al Señor. Y dice así, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, es aquí, viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos que será de sus sueños. León, nuestros padres, le damos gracias por la palabra, por el mensaje que ya nos ha hablado en tu ser, Dios mío. En tu visión, Dios mío. Ya esto estaba hecho. Te damos toda la gloria por todo y lo que vas a seguir haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora sí, el siervo lo puede subir. Gloria al Señor. Lo que te desearon el mal o el mal que te desearon, iglesia, se ha convertido en bien. Venimos el jueves aquí, casi sin poder, ¿verdad? Estábamos muy mal de salud. Mi esposa no pudo, el viernes, no pudo llegar y algunos hermanos no pudieron llegar. Pero me impacta que el viernes y cada vez que viene un mensaje, Dios lo sigue confirmando. El hermano Enrique oraba sobre mi vida y decía, toda enviación se cancela. La hermana Diana oraba por mí y su suegra, a mí se me olvidó el nombre, Monse, como mi madrina que le dice Monse también. La hermana Monse oraba por mí y sentía yo el fuego de Dios cuando ella me levantaba las manos. Cancelaban y reprendían. Y saben que yo vengo, le voy a confesar, vengo hace tiempo teniendo unas visiones en mi espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Donde yo podía ver personas, número uno, que las tengo cerca en Facebook y están por allí. Y he visto sueños y como el espíritu me decía y me hablaba. ¿Cómo planeaban y imaginaban mal por una raíz de amargura? ¿Cuántos adoraban a Dios? Gloria a Dios. Entonces, a veces llega el momento, como yo, amigo del Señor, y creo que usted también, donde dice seré yo que estoy pensando así. O eres tú, ¿verdad? O no espero una confirmación porque las cosas espirituales son muy profundas, ¿cierto o no? Entonces uno no se puede ir rápido, como ha hablado el hermano Enrique, que hay personas que se le para un mosquito en el hombro y rápido tienen que hacer siete días de ayuno porque el diablo estaba parado en un mosquito ahí. ¿Cuántos adoran a Dios? Levanten sus manitas y ha dado la gloria de papá. Yo soy muy cauteloso y vengo con sueños y el hermano Enrique y yo hemos hablado y todas las cosas que se han puesto sobre la mesa, el Espíritu las ha venido confirmando. Y cuando Él habla esas palabras, yo digo, wow, ya no tengo que esperar más nada. Dios me está diciendo lo que hay. Lo que hay en el mundo espiritual. ¿Cuántos saben que hay un mundo espiritual? Hay un mundo, aleluya, terrenal y un mundo que usted y yo podemos ver, pero hay un mundo espiritual donde los ángeles se mueven, pero los demonios también se mueven. Donde Dios está, pero también Satanás anda como el ama, cuántos fuertes que adoran a Dios. Donde Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y a quien detener. Te voy a decir algo, la gloria del Señor. Y el que quiera corroborar esto solamente parece aquí ahora. La presencia de Dios está tan fuerte en este lugar. Y no en todos los templos Dios está. ¿Veo? ¿Veo? Sí, podrán estar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, mi roca, etc. Pero si tú no sientes a Dios, ¿qué pasó? Entonces esas personas, Satanás no tiene problemas con esas personas. Satanás tiene problemas con el que Dios escoge. ¿Cuántos adoran a Dios? Satanás tiene problemas con el lugar donde está la presencia de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Entonces, yo analizaba y Dios me confirmaba este mensaje. Y el que viene, ¡ay Dios mío! Tremendo. Estaba orando ahí y Dios me lo dio. No le voy a dar ni un ñaqui. Solamente voy a dejarle con estas palabras para que usted siga anhelando más mensajes del Espíritu. Porque hay mensajes de hombres. Hay mensajes recalentados. Hay mensajes de Google. ¡Hello! ¿Se oye? Hay gente que en vez de meterse con Dios, ¿cuántos adoran a la presencia? Se meten a la internet. ¡Hello! Y dicen, no tengo el tiempo, hermano. No hay excusa. El tiempo está. Usted lo que tiene que poner es su corazón para decir, yo en mi casa te adoramos. Voy a hacer lo que tú dices. Porque pedirle a Dios que lo meta uno en ayuno, eso no es difícil. Pedirle a Dios que lo meta uno en la palabra, no es difícil. Pedirle a Dios que le dé la revelación a uno de la palabra. Porque no toda palabra está revelada, ¿sí? Hay palabras. ¡Nada más, soja! ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando Dios revela la palabra, entonces es que el diablo dice, tengo problemas ahí porque la gente está siendo libertada en la mente. Tengo problemas ahí porque la gente está siendo libertada en el corazón. Tengo problemas ahí porque algo está pasando. Aunque tú y yo nos vemos. Hay gente que está siendo libertada al lado de nosotros. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces la iglesia no se puede detener. ¡Aleluya! Esa es la introducción nada más. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora vamos al mensaje. Había un jovencito llamado José, hijo de Jacob. ¡Gloria a Dios! Ustedes conocen toda la historia. Tenía 11 hermanos. Y los hermanos, el corazón del hermano no estaba conforme al corazón de José. José era fiel a su padre. José le daba, aleluya, lo que estaba pasando, José le daba nota a su padre. Jacob y le decía cómo estaban sus hermanos. El corazón de sus hermanos no era bueno. José le daba las quejas en otras palabras porque su papá le pedía a José. Le decía, dime cómo están tus hermanos. Entonces, cuando los hermanos pedían a José, tuvieron envidia de él. Y por ahí viene Don Cero y Doña Envidia. Estamos dándoles a Herói, ese adelanto a esa prédica que quiero escuchar. Porque todo lo que hemos estado haciendo, no de nosotros, o por nuestra propia cuenta, el Espíritu los ha puesto. Aleluya, y todos los mensajes han ido unidos. ¿Cuántos adoran a Dios? Este joven, por su fidelidad a Dios mismo, a través de Jacob, le puso una túrica de colores. ¿Tú sabes que tú tienes una túrica de colores? Que en el mundo espiritual el diablo te odia por eso. Levanta las manos y adora a Dios. Tenemos una túrica puesta del cielo y por más o menos allá. Por eso el diablo se nos interpone a tratar de detenernos. Pero no se puede. Porque el diablo no es más poderoso que Dios. Entonces, ¿qué pasa? La túrica era tan linda. Representaba reino, conquista, poder, autoridad. En el mundo espiritual hay, aleluya, lo que se dice característica de lo que usted y yo somos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los hermanos vieron a José en un momento dado donde el mismo Espíritu Santo, donde Jehová le mostraba unos sueños y le estaba a través de sus bocas profetizando lo que iba a pasar, los hermanos se incendieron más en sus suelos y en su envidia y ahí viene el soñador. Vamos a matarlo. Vamos a meterlo en la cisterna y decimos que una mala bestia lo mató y ya se acabó el problema. Pero Dios metió la mano porque el propósito, mira lo que es la mente del hombre y lo que es el propósito. ¿Cuántos adoran a Dios ahí? ¿Cuántos adoran a Dios ahí? O sea, Dios tenía que permitir. Y te digo una vez más, Dios permite. Dile que está a tu lado. Dios permite. Gracias, Señor. Que te ataquen. Dios permite que te vituperen. Dios permite que planeen en contra de ti mintiendo. Escuchen. Hace dos semanas, una semana escribí en Facebook y lo puse así mismo. ¿Por qué la gente hace tantas páginas falsas? Número uno, el Espíritu me decía, porque hay personas que se han ido rebeldes de mi casa y yo les he dicho, detente. Cualquiera comete un error. Cualquiera comete un pecado. Entonces hablan con todo el mundo menos con el que tienen que hablar. Porque si la hermana Monsi me hace algo a mí, para que yo tengo que ir donde mí. Mira, la hermana Monsi me hizo esto, chico, chica, esa señora. Es con ella la cosa. Es de maduros. Ir donde, ¿dónde quién? Donde las personas. Que para que yo me... Enrique, tu mamá me cogió y me piso un callo, brother. Y yo estoy bien en un Japón. Habla con ella. Yo no fui. Yo no soy ella. Tú habla con ella. ¿Ves? Este es cristiano. Por eso es que no todo el que dice... ¿Cuántos adoran a Dios? No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Santo, aleluya. Yo le enviaba un video al hermano también. Donde habían raperos del mundo hablando y dedicándole su vida. Esto lo hizo Dios por mí. Será el Dios el diablo. Porque el Dios que nosotros tenemos no influye a la pornografía. No influye a la depravación sexual. No influye a las malas palabras. El Dios de nosotros es santo. ¿Cuántos adoran a Dios? Él está en la santidad de su presencia. Dios lo que aprueba son cosas buenas. Alabada, alabada, alabada. Alabada, alabada, alabada de Dios. Alabado sea el Señor. Dios no aprueba lo malo. Lo malo tiene a un Dios con de pequeña enseñada a Satanás. Entonces, el que no conoce... Por eso hablamos de conocimiento también. Porque usted puede necesitar un milagro. Pero si tú no tienes conocimiento, te van a meter los mochos al corral. Te van a engañar. Cualquiera viene y pone dos o tres mujeres en duda. Y esto es lo que nos ha dado Dios. Mira qué vida. La yate, la mansión. Y aquella está así, alabada. Y el otro está alabada arriba con una pistola y matando. Eso no es el Dios que yo conozco. ¿Ustedes adoran a Dios? Denle un aplauso a ti. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Pero ¿qué pasó? Ese aplauso está como flojo. De cero fuerte. Un ánimo ahí. ¡Gloria al Señor! Ahorita va la pechuga de pollo con las papas. Alábalos. De lobo, que no es bueno. Hermano, tenemos que seguir siendo como somos. He escuchado tantas, aleluya. He escuchado tantas testimonios y tantas palabras de personas que hijos no sean descarrilados porque el Padre le habló la verdad en la cara. Le habló la verdad que tenían que escuchar y no le patrocinó cosas malas. No le patrocinó a nadie. Usted es de Dios y pare las personas. No, no, no. A mí no me hable de pornografía. A mí no me hable de sexo. A mí no me hable de alma. A mí no me hable de muerte. A mí me habla de Cristo. A mí me habla de vida. A mí me habla de resurrección. A mí me habla de algo bueno. Pero lo malo es que él se vaya al zafacón. ¿Cuántos palabras de Dios? Aleluya. Y ese era el problema de los hermanos. Le cogieron envidia porque José era humilde y era íntegro. No le tapaba nada al papá. Entonces nosotros vemos que el papá es Jacob. Pero detrás de Jacob había uno grande que se llama Jehová. Jehová estaba permitiendo lo que estaba pasando en la vida de ese muchacho. ¿Y qué pasó? ¿No lo echaron a la cisterna? ¿Y qué pasó? No lo odiaron. No lo señalaron injustamente. Porque él le dijo la verdad. Yo veo, aleluya, once estrellas que se postran ante mí la luna y el sol. Y hasta el mismo Jacob se turbó. Él dijo, ¿qué tú estás queriendo decir? Que nos vamos a postrar ante ti. Y de eso se habló también, ¿cierto? Tenemos que entender, aleluya, que a veces nos hacen el mal. Pero no nos pasa nada. ¿Cuántos alabas de Dios? Tú sabes la cantidad de personas que están ahora mismo escondidas en sus cuartos. Haciendo trabajo de brujería con fotos. Con mi formación, usted y mía. Y no pasa nada. Dios me mostró una mujer que era cristiana, incluso. Era pastora. Y de pastora, por rebelde, cayó en adivinación. Y me mostraba el espíritu, está en su cuarto maldiciéndote. Deseando que la puerta de tu casa, de tu familia, ah, putana, majo, canto, cuma, cuántos adoran a Dios. La puerta de la iglesia se cierre. Porque como a ella, yo, por rebelde, le cerré la puerta, ella está buscando por todos los medios, a que te pase lo mismo a ti. ¿Cuántos le doy un aplauso a Cristo? Y es parte de la confirmación que Dios pone en la boca del hermano Enrique. Escuchen. Cuando él decía, el domingo pasado, hay gente que quiere ver esta iglesia cerrada. Y si no estoy mal, la hermana Diana, Dios le reveló que hay gente que nos quiere ver mal. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay gente que lo que tienen en su corazón es el diablo. Hay gente que lo que callan es con odio, con ira. Le levanta las manos y alaba la gloria de papá. El que va para el cielo no puede tener ni envidia, ni celo, ni odio. Ni abasoja. Alabanza el cordero. Hay que estar puro. Hay que tener una convicción de verdad. O soy o no soy. Si hay algo malo en mi corazón, hay que decirle al Señor, quita de mí. Como decía la salvista, quita de mí. Quita todo de mí. Aleluya. Yo no me quiero perder. Esto no es cuestión de predicar. Esto no es cuestión de venir al templo. Esto es cuestión del caminar. Del caminar. Que yo pueda caminar como Cristo. Que yo pueda imitar a los hombres y las mujeres de Dios. Aleluya. En sus acciones. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? Pero entonces hay personas que no se congregan. Y siempre andan con el dedo señalador a la iglesia. Siempre andan maldiciendo. Cuando no saben que la persona que ellos están señalando hoy, que están maldiciendo hoy, es la que Dios puso para ayudarlos mañana. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Me gozaba mucho cuando Enrique me decía, en Puerto Rico, el que le había dado la mano, me cerró las puertas, habló mal de mí, confabuló, hizo pedazos de mi nombre. Y yo venía y le ponía la pocina y armaba, aleluya, a las prédicas y lo abrazaba, que Dios te use. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y Dios me decía aquí, jamás, sos tú más. Hay que orar por los que os persiguen. Hay que bendecir a los que os maldicen. Hácelo fuerte si es para el Señor. Y salió una oración de mi boca y yo decía, Señor, bendice a los que me odian. Señor, súplele, Señor, quítale eso de la mente, del corazón, ese odio. No tan solo para mí, porque si te tienen odio a ti, a mí, imagínate a los que no están en el Señor. Pedro decía que justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Hermano, nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Buscamos servirle al Señor y nada está oculto. Con dificultad usted y yo vamos al cielo. Imagínate los que le dicen al Señor, no, yo voy ahorita. Los que usted invita por ahí, le dicen que tengo que ir a hacer esto. Siempre hay una excusa. ¿Cuántos alaban a Dios? Y no lo digo para entristecer a nada, a nadie. Es que es tiempo de que la iglesia aconseje, exhorte, inste a tiempo y afuera de tiempo con amor. Mira, Dios te llama. Vienen tiempos malos. Necesitas de Dios. El único que te va a ayudar en las pruebas. El único que te va a aguantar con su mano fuerte para que no te caigas y te quedes en el suelo. Dios va. El único Dios verdadero. Mi camanso. El único es el Espíritu de Dios que te va a ayudar para que sigas adelante. Quiero hacer un paréntesis aquí porque Dios me habló. Dios me dijo, dile a mi iglesia. Se acercan tiempos muy malos. Escuchen lo que voy a hablar. La nación de Estados Unidos ya está por una recesión que no está a oído de mucha gente, pero usted lo va a ver. Ya hay recesión. Cuando hay guerra, la guerra lo que trae es división. Cuando hay división, ¿qué pasa? La casa se destruye. Todo reino, ¿qué? Dividido entre sí, ¿qué? No prosperará. Es una señal. Tenemos que ver. Hay división. El petróleo sube. Las cosas van a subir. No es para que tenga miedo porque contigo está Jehová. El ojo. Yo no sé cuántos pueden alabar a Dios. ¿Con cuántos está Jehová aquí? Yo levanto las manos y los pies porque Dios está conmigo. Y estará hasta el fin. Porque Él me lo prometió. Ese sacrificio en la cruz no fue el balde. Fue verdadero. Señor. Pero Dios me decía, hay compañías, potencias que caen. Y yo decía, wow. Tu palabra dice que las potencias de los cielos se dan sacudidas. Y me decían, sí. Hay potencias que tú ves hoy, billonarias, mañana estarán en cero. Vive Cristo. Aleluya. Mi alma te adora. Porque el hombre se engrandece en su corazón. Mientras más tienes como la sangre y huela, que nunca se sacia. En vez de pensar en el pobre, en la viuda, en el huérfano, piensa en sí. ¿Cuántos adoran a Dios? Y es como decía Enrique los otros días predicando. No hay que darlo todo. O sea, pero que tú de lo tuyo compartas. Esa es la acción. No se puede ayudar a todo el mundo, pero por lo menos tú sembraste en alguien. Tú le demostraste a alguien que Dios sí está contigo sin querer demostrarlo. ¿Cuántos alaban a Dios? Vive, aleluya. Oiga al Señor. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo eres Señor. Mi alma te adora. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Mira lo que dice aquí. Aleluya. Dice que conspiraron. ¿Cuántos saben que es conspirar? Es un plan malévolo. O planear una idea mala contra una persona, oculta. ¿Cuánta gente hay cerrando puertas y reuniéndose en sillas y en mesas y a través de Facebook ponen los cultos y empiezan a señalar? Y no saben, aunque ellos creen que es Dios, es el diablo que lo está usando. Porque si la guerra no es por la carne, ¿por qué entonces hacer estas cosas? Si lo que hay que ayunar, lo que hay que orar, lo que hay que meterse en el lugar secreto, hello. Lo que hay que buscar es esa presencia de Dios para hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Es lo que Dios quiere. Gracias, Señor. Por eso Dios no está con muchos hoy, como decía el hermano también. Evangelistas, pastores de 30, 40 años, Dios no está ahí. Tú los oyes con mucha lengua. Y tú no sientes nada. ¿Por qué? Porque se han puesto ellos. Ya no le dicen al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora es, no, mi agenda. Yo tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a visitar a Pepito, a Joricitas, alabado sea Dios. No, yo tengo que hacer esto. Y el Señor te dice, ¿qué? Yo no quiero eso. Yo quiero que vayas al hospital de al lado, que hay uno que se está muriendo ahí. Yo quiero que vayas en casa de la viuda, la vecina tuya. Incluso le hables a la bruja. Y cuidado, y te guardes de los viajes, porque yo no quiero que vivas pidiendo. Yo quiero que despiertas de mí. Entonces, ¿qué pasa? Toda desobediencia. Ese es el día. Y hay que cuidarnos. Amén. Hay que estar mejor postrado que decir, yo estoy así grande. A mí no me va a pasar nada. Dios va a estar conmigo. No es mejor estar en el suelo. Para que Él sea quien levante a uno. Para que la protección del grande verdadero esté sobre nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Señor, aleluya. José, era un propósito de Dios. Estuvo sobre 10 años. Dios visitó la cárcel. Aún fue probado con una mujer que se le desnudó. Porque el diablo lo que quería era parar el propósito. ¿Sabes cuántas veces el diablo ha querido parar tu propósito? Tanto, aleluya. Pero tu propósito, dice la Biblia, que no retarda su palabra. Como muchos la tienen por tardanza. El propósito de Dios en tu vida va a cumplirse. Eso no hay quien lo pare. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Señor, aleluya. Y yo me decía, hay gente prestándose para hacer muchos profiles de Facebook. Muchas páginas que no son ciertas. Cuídese. Porque no todo el que está ahí, Margarita, Feliciano. Usted mira y no hay ni amigo. Hay que tener cuidado con esas páginas. No se sabe quién es porque usted no sabe quién está al otro lado del computador. Entonces decía, ¿y por qué, señor? Bueno, cuando te quieren hacer daño, busca tus videos. Yo empecé a buscar los videos. Y vi videos que se supone que te estuviera desde el 2015, por ahí. Todos borrados. Todos. Lo que tengo son dos o tres videos. Cosas que pasaron aquí. Sanidades, milagros, demonios. Y Dios me decía, todos los que se fueron, ¿sabes lo que hicieron? Se confabularon. Hicieron páginas falsas. Entonces te pedían amistad. Y todos que hacían, te denuncian. Mientras más gente hay denunciándote, más Facebook tiene para quitarte videos, quitarte fotos, dejarte la página. Oye, por eso que usted ve cuánto evangelista y predicador me dejó Facebook la página. No fue Facebook. Fueron los demonios que estaban en los corazones de las personas. Que los instaron a señalarlo. Porque no estuvieron de acuerdo con una palabra. Porque como dije ahorita, en vez de hablar con el que era el problema, se fueron allá a confabularse. Así pasó con los hermanos de José. En vez de decir, José, tú sabes que nos molesta la forma en que tú nos hablas. José nos molesta como tú nos hablas de los sueños. Como si nosotros. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa, José? Y José le dice, pues yo no sé porque yo no controlo lo que yo sueño. ¿Verdad? Hay alguien que me está mostrando los sueños. Y si es Jehová, ¿qué yo puedo hacer? Yo no puedo parar el sueño. Yo no puedo parar de decir lo que Dios me manda a hablar. ¿Cuántos adoran a Dios? Ellos no hicieron eso. Dijeron, vamos a acabar con el problema. Tipo Jesús. ¿Qué dijeron los sacerdotes, los fariseos? Vamos a matarlo. Es mejor que muera un profeta que se destruya todo este reinado de nosotros. Y así estamos profetizando la muerte del justo y del Salvador. Pero lo que me toca es que al final de todo el proceso de José, José Dios lo puso en el palacio. José Dios le entregó el anillo cuando jalaba la gloria. ¿Y dónde estaban los hermanos? Tuvieron que apostrarse delante de José. Tuvieron que entender que Jehová estaba con José. Tuvieron que entender que Dios estaba con él. Iba, Sojamá, Guasaya. Por eso es que hay gente que en el pasado, y Dios me mostraba a usted, me decía. Había, había gente que en un pasado muy lejano, Dios me decía, hermana Monsi, que había gente que la saludaba por el frente y por detrás la criticaba. Había gente que le daba la mano, pero por detrás la apuñalaba. Había gente que decía, ella no es, ella esto, ella aquello, esta señora es esto. Pero ellos, ¿dónde están? ¿Y dónde estás tú? A más o a sobra. Porque la gente se le olvida que hay un Dios que escucha, que hay un Dios que ve, que hay un Dios que ama, que está en todo lugar. Y todo lo que es injusto, él va a bregar con eso. Él va a bregar. Entonces, por eso decía, y dice la palabra, y los enemigos, ¿dónde están? Buscarás a los que contiendan contigo y no los hallarás y serán como nada. Porque cuida al justo. Por eso nos manda, ¿qué? A seguir en el camino de esta forma. Adorando a Dios, apartándonos del mal. Orando, clamando por las vidas. ¿Para qué? Porque yo no tengo la facultad de sanar a nadie. Yo no tengo el poder de libertar a nadie por mi propia cuenta. Si yo no los recibo de arriba, no los puedo tener. Lo que Dios quiere es que primero enterceremos. Lo que Dios quiere es que primero clamemos a Él para que el poder de Dios baje. Y esté sobre nosotros, y como con Pedro, háganos milagros. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es necesario el milagro y el conocimiento. Y José, aleluya, llegó el momento donde el propósito se llevó a cabo a cabalidad. Ellos querían matar el que les tenía que dar de comer. ¿Se oye? Mire esto. El hombre no entiende y quiere matar a una persona porque dijo esto, porque dijo aquello, malinterpretan tus palabras, malinterpretan lo que Dios hace todo el tiempo. Y no saben que más adelante ese hombre que tú mandaste a matar, a destruir, ese hombre es el que va a llevar la comida a tu casa. ¿Cuántos adoran a Dios? Así que Dios lo que te ha dado sigue dándolo. Lo que Dios te ha mandado dar sigue dándolo. Olvídate el que se ponga en el medio, el que te atribuye, el que te haga la guerra, el que te atasque, Dios mío. El que venga a diestra y siniestra haciendo cosas. Aleluya. Reprendemos todos los aires en el nombre de Jesús. Y todas fuerzas malignas que quieren ponerse hasta la palabra, la reprendemos le echamos fuera porque lo que Dios dijo de su casa, lo vas a cumplir. Aunque el diablo se dé contra el suelo. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. ¿Sí por qué? Lo que entendemos es no, pero yo lo veo así. A mí lo que pasa es que Dios no ve las cosas que son como son. Dios las ve como si no, lo que no es como si fuera. Entonces, a José lo vieron como lo que tenía era la túnica. Estaba con las ovejas. Estaba por el monte. Y el papá le dijo, chequeame mis hermanos. Y él se fue largo camino. Sí, porque largo camino te resta, iglesia. Largo camino te resta. Lo que Dios va a hacer lo va a terminar. La obra es larga, grande. Lo que Dios va a hacer es poderoso. Tú no te puedes detener. Hay un día que a lo mejor estás un poquito, aleluya, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue haciendo cosas. Un día tienes multitudes y un día te toco una persona nada más. ¿Cuántos adoran a Dios? Claro, tú eres, Señor. Entonces, él iba por esos montes. Entre medio de esas cabras, apestoso a cabras. Ahí sudado. Sí, porque yo te siento lo que hay de sudor. Pero imagínense que aquí uno suda de cualquier cosa. Imagínense, Dios, por eso te siento. A cabo de un día, dos días. Como él se iba. Y los coyotes, las fieras, estaban por ahí mirando. Pero como Dios estaba con él, nada le pasaba. Ah, santo mi Dios. Entonces, cuando encontró a sus hermanos, él les habló y fueron más bien tranquilos. Eran sus hermanos. Pero sus hermanos tenían a don Celo y a doña Envidia agarrado el corazón. Le tenían un odio. Y decían, ahí viene el soñador. Ahí viene el que siempre me está hablando que algo grande Dios va a hacer. Que aquello, que lo otro, siempre está hablando de Dios. Y como Dios a mí no me muestra. Y ahí le muestra. ¿Cuánta gente con celos hay ahí? Aleluya, en la iglesia, ¿verdad? No las he escuchado. Pero ¿cómo es posible? A mí me han dicho personas que Dios tiene ministerios grandes. Que Dios los usa libertando cinco y seis personas. Le han dicho a otras personas. ¿Y cómo Dios le dio esa palabra a él y no me la dio ni? Porque Dios hace como él quiere. A lo mejor en mí no hay una liberación tan grande, pero me dan la palabra. Y a lo mejor, aleluya, amén. A ti no te dio la palabra, te dio la liberación. Porque Dios hace como él quiere. Hay gente que quiere ponerle a Dios, aleluya, lo que Dios tiene que hacer. Y él hace como él quiere. Entonces estamos terminando, gloria al Señor. Porque el mensaje va al punto. El mensaje es que habían tiempos malos que venían de camino. ¿Sabes qué? Y hay gente que te han tirado una cisterna. Que han orado hasta por ti para que Dios te cierre el ministerio. En vez de orar para que Dios cambie lo que no está conforme a su palabra. Sí, porque tenemos autoridad para tal y desatarlo. Si hay algo que no está bien en el reino, ¿qué hacemos? Oramos, ¿verdad? Pero que no sea para que Dios eche a una persona al infierno o lo destruya. Pienso yo, ¿ves? Porque Pablo hablaba de unos fornicarios que el hijo tenía a la madre como mujer. Pero en la iglesia. ¿Ustedes han leído eso? Eso está ahí. Y Pablo decía, los entregué a Satanás para que no blasfemen a Dios. Porque el hijo tenía a la mujer del Papa como mujer. Era tan perverso lo que pasaba en Roma. Aleluya. O en Corintios, si no estoy mal. Y se los puedo buscar, eso está en la Biblia. Ahora, yo pues, aleluya. En esas cosas me limito un poco, ¿verdad? Y yo desde la forma que Dios me ha dado, yo oro. Pero hay cosas, hermano, que cacarrean juicio. Usted se imagina lo que acabo de decir. Esa perversidad en la iglesia. Hay lugares donde hay hombre con hombre que son pastores y se besan en el altar. Y eso es de Dios. Mujeres con mujeres. ¿Qué es lo que son esos domingos morales? Entonces, ahí si tú dices algo, te matan. Pero entonces la Biblia lo condena. O sea, ¿a qué Dios le está sirviendo la gente? Entonces, por eso nosotros nos van a tener envidia. Porque todo, el hermano también decía algo poderoso. Cuando tú le sirves a Dios de verdad, tú lo que coges son cantazos y pruebas y situaciones. La mayoría de las veces, el que le está sirviendo de corazón a Dios, tiene unos procesos, ¿cierto o no es cierto? Tremendos. ¿Por qué? Porque se ha guardado para Dios. No es guardarse frente de la gente cuando nadie te ve. Aquí donde nadie nos ve, es cuando Dios sabe qué corazón tú tienes. ¿Qué corazón tenemos? Porque eso es lo que Jehová mira primeramente. Porque yo me puedo ver bonito. ¿Hello? Dios me guarde. Y tener un corazón. No, yo voy a poner a Wilson y le voy a pelotar a cuatro gomas del carro. Ay, Jesús. Ese Wilson, esos 20 pesos que me debe, me lo va a pagar a las malas o de una forma u otra. Yo lo voy a velar, lo voy a velar cuando subamos a su casa. Le voy a poner un chicle en la escalera. Voy a hacerle maldades. Eso no es cierto, no es cierto. Es la maquinación, la meditación del corazón. Mire, Pedro meditaba en qué? En Jesús. Pedro meditaba en la palabra. No meditaba en los enemigos. Y el diablo a veces viene con ataques. Mira lo que te explico. Mira aquello, mira lo otro. Y el Espíritu me dice siempre bien duro. Le doy la gloria a Dios por la palabra que el Señor puso en Enrique. Que decía, es a Dios que te haga lo que sea, abrídate. Y el Espíritu ha hablado en mi corazón y ha dicho, pues estos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. A ese que hay que evitar, a ese que hay que ver, a ese que tentado en todo no pegó, a ese que se negó a sí mismo y cargó la cruz. Y hasta la muerte. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Le den un aplauso a papá. Y venían tiempos malos. Tiempos muy malos. Eran tres años y medio de abundancia. Y tres años y medio de escasez. Pero hay gente que no entiende. El caso de Puerto Rico. Queremos nosotros que se destruya, ¿no? Porque somos de allí. Pero ¿qué ha venido hablando Dios desde Guille Ávila? Desde Guille Ávila. Se lo mostró el sueño. Y dijo, aquí va a venir un terremoto bien fuerte. Y va a venir en unos videos viejos de allá del 1990. Si no estoy mal, está esa palabra. Imagínense. Y mira ahora cómo es lo que está pasando. Y Dios le ha dicho a mucha gente, coge el cuero y sal. Y la gente dice, no, yo no voy a dejar la parcelita. No voy a dejar el cajo del año. No voy a dejar la comodidad que tengo. Pues entonces, ¿sabes qué? Cuando llegue el problema, no grites. Ya yo te dije, sal. Como le dijo Dios. ¿A quién? ¿Aló? ¿Verdad? Y le dio instrucciones. Y cuando salga, no mires para atrás. Porque si miras para atrás, te conviertes en qué. ¿Y qué le pasó a la mujer? Sí, porque a veces uno dice, se me quedaron los tenis nuevos que compré allá. Ay, Dios mío, ahí te llevaste. Sí, porque es que fuego va a caer del cielo, hermano. Dios no aprueba el pecado. Dios ama al pecador. Pero el pecado, la unión homosexual. Mire, hombres vestidos de mujeres haciendo concurso en la televisión. Anoche te mandé un video y lo posté en Facebook. ¿Sabes ya que la manifestación del anticristo ya está en la tierra? Hay un hombre satánico, brutal. Tienen que verlo. Se paró en un building de más de 50 pies y se paraba así y no se fue para abajo. Y estuvo un rato ahí. Y de momento, ¿sabe qué? Empezó a caminar para abajo. Eso está ahí en el video. Se llama Mind Freak. Y él sigue caminando como si yo estuve caminando así, pero es en la pared. Imagínense que alguien viene caminando así para abajo y no se cae. Y él caminó y llegó un momento donde hizo así. Y se sentó y empezó a hacer así con las manos. Y después puso, aleluya, un cristal. Usted sabe que él dijo algo y yo pensaba en el maestro. Dice que como que estaba hablando del cristal, que era agua y se cristalizó, pero era agua. Y yo dije, wow, el maestro entonces cristalizó el agua. Siguió siendo agua, pero había una parte que era cristal. Por eso caminó sobre ella y era el poder de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Puso una carpeta blanca y al lado de allá había una persona. Para que la gente no estuviera diciendo, ah, es un truco, el cristal está preparado. El hombre estaba atrás, una persona del público. Y él metió la mano, ¡pam! Y entre el cristal, rompió el cristal sin romperlo. O sea, metió la mano, saca la mano por el cristal, rompe la cartulina y saca una pierna. Una cosa diabólica, hermano, una cosa brutal. Se mete completo, sale y quitan la cartulina rota, pero el cristal está estato. Hermano, lo que está sucediendo es tremendo. Lo que pasa es que el cristiano a veces, como decía el hermano también, no tenemos la mente concentrada en Dios para ver lo que está pasando. Las señales del fin, ¡aleluya! Entonces es necesario. Y mira esto, la gente está con las cámaras, apoyando, ¡wow! ¡Wow! Todo el mundo hablando, ¡wow! Adorándolo casi. Pero tú hablas de Cristo y la gente se va. Qué cosa, ¿verdad? Esa es la apostasía, ¿verdad? Esa es el espíritu de la apostasía. Porque la apostasía es que ama al mundo, ama las cosas que son del enemigo. Yo puse, aquí está el cumplimiento de Bandeau capítulo 4. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Si te postras a mí, todos estos reinos te los doy. Y lo llevó al pináculo del templo, ¿cierto? Hermano, tiene que ver ese video donde ese hombre sube hasta él, al final, y pone la cámara él mismo y dice, miren, lo que yo estoy sintiendo ahora. Lo que yo estoy viendo ahora. Y él mismo se graba caminando así. ¿Cómo no hace, hermano? Una cosa, que usted se queda boquiabierto. ¿Otos adoran a Dios? ¿Nuestro Redentor viene o no viene? Cristo viene y viene llegando pronto. Porque estas cosas son las que la iglesia tiene que seguir velando y orando. Y ese es el próximo mensaje, tiene que ver en algo de esto. Pero voy a cerrar con esto. Los que se levantaron en contra tuyas, tú los vas a tener que ayudar. Los que te hicieron la guerra, tú les vas a dar de comer. Los que te persiguieron, tú vas a orar por ellos para que Dios los liberte. Porque hay gente en el mundo que van a clobes, beben y hablan de Cristo. Eso es permisivo, claro que sí. Pero si se mueren hoy, ¿a dónde van a ir? Porque no están en su nombre, no están en el libro de la vida. No están reconocidos en el cielo, en nosotros. Y se nos hace tan difícil, ¿cierto o no? Entonces, los hermanos de José tenían un juicio tremendo encima, que lo estamos viendo hoy en Jerusalén. Pero, ¿qué pasó al final? Al final Dios completó el propósito con José. Habló los sueños al faraón y lo puso segundo al mando de Cristo. Y le dijo, mira, lo que pasa es los sueños que tú tienes. Porque mira cómo es Dios. Cuando la persona no cree en ti, Dios busca la manera. De que pase algo para que vean que tú eres hijo, hija legítima de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria? Entonces, como no le creyeron a José, pues él siguió trabajando porque Dios no se detiene. Podemos estar encerrados en una cárcel. Podemos estar limitados en muchas cosas, pero la palabra sigue libre. El Evangelio sigue con poder. Nada puede tener a Dios. Aunque el diablo haga lo que haga, nada va a detener el Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¡Apazó! ¡Apazó! Entonces, él estaba allí. ¿Y sabe cuál fue el cumplimiento? Que Dios cogió y le metió unos sueños tan tremendos a faraón que él no podía ni dormir. Y le dijeron, el único que, el copero, fue el único que quedó porque el panadero lo guindaron. Conforme al sueño que tuvo, se cumplió. Y el copero le testificó eso. Ve que una cosa ata y lleva a la otra. Aleluya. Entonces, cuando el faraón vio lo que le pasaba y el copero le dijo, tráeme ese hombre. Fueron y lo vistieron en la cárcel, lo pusieron bonito. Y él le dijo, vi esto y esto y esto y yo no sé lo que quiere decir. Porque ni los sátrapas, ni los adivinos, ni los hechiceros pudieron revelar cuál era el sueño. Escuchen, cuando Dios dice no, es no. Y cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios quiere revelarle a alguien, le revela. Por eso nosotros tenemos que estar muchas veces aguantados. Y yo mismo en mi corazón, yo digo, señores, eso no me lo has revelado. Porque hay cosas que me llevan hasta cierto límite, pero otras no, no las puedo ver. Y le voy a decir algo, la iglesia tiene el espíritu de la profecía. ¿Y sabe cuál es el espíritu de la profecía? Dice la Biblia, el espíritu de Jesús. ¿Y sabe lo que es un profeta? Es un vidente. Una persona que puede ver más allá del futuro. Porque Dios le está mostrando. La Biblia lo dice. Que había un vidente. Ahora, lo que tiene que hacer el vidente es mantenerse fiel. Fiel. Porque lo que Dios va a hacer en ti, lo va a cumplir. Hay momentos que como que no pasa nada. Nuestro trabajo es seguir al Señor. ¿Amén? ¿Y en mi casa qué? Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Denle un aplauso a Cristo. Entonces, cuando le metió esos sueños al faraón, que nadie lo pudo revelar, nadie le pudo decir que era lo que está pasando, como pasó con, aleluya, los sucesos que pasaron a Daniel, sabrá el mensaje a Bernet. Si seguimos por ahí, estamos cuatro horas hablando de esto. De cómo el hombre y la mujer de Dios pasan, aleluya, ciertas dificultades y la iglesia. Pero Dios nos insta a perseverar en esa prueba. ¿Sabe por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y te produce el poder de Dios. Y lo que tú estás viendo hoy como que es una prueba grande, lo que viene es algo grande de gloria, lo que viene es algo poderoso. Aunque estés en el que te hayan tirado en lo más profundo, aleluya, aunque hayan hablado de ti, aunque estés en ese calabozo espiritual, Dios lo que dijo lo va a cumplir. Gracias, Señor. Mi alma te adoran. Entonces llegó aquel muchachito, diecisiete años. Así empezó su proceso, diecisiete años. Y cuando llegó a los treinta, imagínense, estuvo alrededor de veintitrés años en un proceso. Ay, Dios mío, cuántos alaban a Dios. No se vaya el gozo a los zapatos, aleluya. Alábelo si puede en esta hora, que ya es bueno. Sí, porque hay procesos que tardan tres años, otros diez, otros seis, pero hay procesos que son largos. El de José, él empezó a los diecisiete, pero dice la Biblia que a los treinta años fue que estuvo en el reino. A los treinta años fue que Dios lo llevó al del faraón. ¿Ve? Porque la gente, esto es otra cosa que no entiende. Que Dios habla en tiempos. Hoy dice, voy a hacer esto, voy a destruir hoy, o voy a construir hoy, o voy a hacer esto. Y profetizan. Pero usted no sabe cuánto tarda para que esa palabra se cumpla. ¿Ve? Y hay gente, yo cuando oigo cosas, ¿qué Dios dijo? Yo bajo la cabeza. Yo no me meto ahí. Porque acuérdate que están usando el nombre de Dios. Y el que usa el nombre de Dios en vano tiene problemas. Entonces yo tengo que guardarme también, no involucrarme en el tope y dame que hay. Aleluya. Amén. Pero, ¿qué pasa? Vemos cuando José llega, aleluya, y le dice lo que está pasando. Y le dice, faraón, lo que pasa es lo siguiente. Vienen tres años y medio de prosperidad, según usted, esas vacas flacas, y las vigas esas todas, perdón, las vacas gordas, las vigas bien bonitas, son tres años y medio de prosperidad. Amén. Y ahí va a haber de todo. Y las vacas flacas, y las vigas todas feas, son tres años y medio que le siguen, de total sequedad, de total, aleluya, total desierto, gloria al Señor. Y él, y le digo, ¿y por eso es que usted está asombrado? Porque las vacas que usted vio, son bien feas. Aleluya. Las vigas que usted vio, era como sacar a un muerto de allá, del cementerio, aleluya, en otras palabras. Entonces pues, faraón intervió, y él le dijo, ¿y qué se puede hacer? Bueno, sencillo, los tres años y medio de grosura, usted agarre todo y guarde, para cuando venga los tres años y medio de mal, y ponga capitales aquí, capitales allá, que usted le dé dirección a través de una persona, mire esto, la sabiduría de Dios. Mientras los hermanos están por allá, matamos al soñador. Ya papá se olvidó de eso. Entonces, él estaba ahí, hablando del faraón, por eso que hay que entender también, que si Jehová manda gente a la Casa Blanca, no le pueden decir, como uno un día me dijo, ah, que el pastor estaba buscando una posición, en la alcaldía. Bueno, pero la Biblia dice que David era rey, ¿no? La Biblia dice que Dios pone gente, a ver, con los poderosos, ¿cierto? ¿no es cierto? Ahora mismo, nosotros podemos dar el culto aquí, porque hay una ley que nos protege, pero váyase a Pakistán, de alguna zona, a ver si usted va a poder decir Jesús de Nazaret, le ponen una bomba y no queda pelo ahí, ¿cuántos alaban a Dios? Es así, hermano. Entonces, tenemos que entender quién es Dios, porque cuando él habló esa palabra, entonces el faraón dijo, ¿y a quién voy a poner? Si no a ti, que lo has descubierto todo, Dios te ha dicho lo que hay que hacer, tú eres el candidato, para esta posición eres tú, ¿cuánto jala paga Dios? Ahora yo te digo a ti, iglesia, la candidata para la posición de Dios eres tú, te atacaron, te vinculperaron, confabularon en tu contra, pero ¿sabes qué? Lo que hicieron contra ti se convirtió en bien, porque ahora viene el tiempo donde Dios te salta, donde los que te atacaron, los que te vinculperaron y hablaron mal de ti, Dios los pone de frente, para que te pidan perdón, y necesiten de tu mano el alimento, ¿cuántos alaban a Dios? No te menosprecies, iglesia, que a veces no tienes, gloria a Dios, tú eres rica, y tus tesoros están en el cielo, cuando te hagas falta, habla a Jehová, háblale a Dios y dile, necesito, suéltale de tu tesoro, porque tú eres el dueño de oro y la plata, ayúdame, yo no es que sea orgulloso, pero yo le he dicho al Señor, yo no le quiero pedir a nadie, porque yo creo que tú me oyes, y tú eres mi papá, para que yo tengo que coger a alguien, y afrentarlo, como hace la gente, pues bese a él, y pide, y no hay cosa para la iglesia, y no hay aquello, es que yo no soy Dios, ok, yo no tengo problema en dar, pero usted tiene que clamar al cielo, arriba, y esperarte, Dios los suplante, mira, eso está puesto ahí, estamos esperando los músicos, yo estoy llamando a otra iglesia, para decirle, mira, envíame a los músicos, para que estén ahí, no, esto no es con mi fuerza, es con el Espíritu de Dios, cuantos adoran la gloria, así que, hermano, acuérdense de la historia, Dios siempre, va a poner en gracias, a sus siervos, y a sus siervas, Dios no va a dejar, que los calumniadores, los que traman mal, en contra de nosotros, triunfen, al contrario, usted los ve que ríen, usted los ve que ponen sus cosas, de que todo está bien, están mal, y van de mal en peor, siendo engañados, con problemas en la familia, y a los hijos, la salud bien mala, aleluya, y no estoy diciendo, hay problemas en salud, como, como, aleluya, como dijo el Señor, en el mundo tienden a esa aflicción, pero hay personas, que como se han apartado de Dios, se les pega el mal, y les hace daño, entonces, usted y yo, vamos a compadecernos, porque ese José, somos usted y yo, somos la iglesia de Jesucristo, ¿cuántos van para el cielo? ¿cuántos van a ver la gloria de Dios? Vamos de gloria en gloria, somos real sacerdocios, la nación santa, linaje escogido de Dios, sentado con Cristo, en los lugares celestiales, vamos, vamos a coger la palabra, vamos a creer lo que Dios ha dicho de nos, amas, coja, levántate, ponte tus pies, que vamos a adorar a Dios, aleluya, aleluya, somos la iglesia del Señor, la iglesia del Señor no está en derrota, la iglesia del Señor está en victoria, aleluya, y aún sus enemigos, gloria al Señor, gloria al Señor, aún sus enemigos, Dios los perdona, Dios los perdona, Dios los perdona, yo le pido a Dios que salve las almas, mi oración del Señor perdona, ¿sabe por qué? porque todos cometemos errores, porque todos caemos, muchas veces, y flackeamos, pero el Señor nos levanta, lo importante es que nadie se salga del camino, sino que los torcidos, se interese, cuando jalaban a Dios, el que se sale del camino, pone un error, y no sabe, que puede haber una fiega, y está esperando, para devorarlo, y ese es el diablo, ¿cuántos alaban la gloria? ¿cuántos están en victoria? y van a pelear esta batalla hasta el fin, ¿cuántos? aleluya, salaban a Dios, yo siento la gloria de Dios, yo siento la gloria de papá, yo siento la gloria de papá, hay sanidad y liberación, hay un mover de Dios, hay un mover del Espíritu, hay sanidad de Dios, hay liberación, no hay cambio, el Espíritu Santo no ha terminado, él sigue un trabajo, y el de nosotros es seguir adelante y creer, vamos a cerrar nuestros ojitos, repita conmigo, y levante sus manos arriba, arriba, fuerte, que el que no tiene fuerza, Dios le aumenta la fuerza como el búfalo, el que no tiene ninguna, javasandalaia soja, repita conmigo, Señor, ahora, que la unción, de tu Espíritu, el poder, de la revelación, de tu palabra, en fuerza, en potencia, esté conmigo, ayúdame, sin ti, no soy nada, no puedo hacer nada, tú eres mi Dios, tú eres quien me da la fuerza, tú eres quien me ayuda, tú eres quien me levanta, tú eres quien le demuestra a mis enemigos, que tú, es quien ha hecho todo, para tu gloria, gracias una vez más, por tu palabra, 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 tú eres el médico, por tu palabra, por tu palabra, que tú eres quien le demuestra a mis enemigos, tú eres quien le demuestra a mis enemigos, tú eres quien le demuestra a mis enemigos, y pastora, denle un poquito de aceite, por favor, todo lo que tengo, es de salud, espero, ponga su mano para acá, en Facebook, y la iglesia, ponga su mano para acá, vamos a orar, Espíritu Santo, yo te creo, yo te creo, yo me veía una mano, ¿sabes? que me mostraba, una mano que, pastora, venga acá por favor, corra, súbame la camisa allí, gloria, en nombre de Jesús, creemos en la sanidad, del poder del Espíritu Santo, sea lo que sea, ante Dios quiera, ábrela sin miedo para acá afuera, que no, que no puede, que no va a ser nada, ábrela y gloria al Señor, aleluya, ante Dios perdida, a través del doctor, del médico, él recibe salud, se va a tu anaja, cucú allí, alojo, está ahí, manda el fuego, fuego en el nombre de Jesús, aleluya, 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 salía, ala, saloja, todo vuelve a la normalidad, en el nombre de Jesús, te la sale, ahora, ahora, el masaje del Espíritu, recíbelo ahí, a la cucina, dígame, con la chaga de Jesús, que deshaga, al sacarla, da yo sola, gracias Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, gloria, va a toda la gloria a Dios, va a toda la alabanza al Señor, alabanza y gloria al que vive, 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 gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive, alábelo hermano, alábelo hermano, alábelo hermano, alábelo, aleluya, váyase con poder de aquí, váyase, váyasela, el poder de la vida y la muerte está en la boca y el que come de él lo ama, el que lo ama comerá de sus frutos alabe a Dios, estos minutitos estos minutitos recibe fuego, recibe poder recibe autoridad recibe fuerza de Dios en el nombre de Jesús fuerza ahí, 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 sanidad, sanidad a todo enfermo ahora que levante las manos si estás postrado, levántate te dice el Espíritu Santo, levántate y anda sanidad sobre tus ojos, sobre tus cuello, sobre tus piernas, sanidad sanidad, se van los dolores de cabeza ahora, 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 ahora ahora, ahora, ahora toda tensión en el nombre de Jesús se va se va ahora, se va, se va, se va se va, se va, se va, toda preocupación todo va a estar bien, todo va a estar bien todo va a estar bien, se van los dolores ahora, y viene un toque de gloria, viene un toque de gloria viene un toque de gloria, viene un toque toque, 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 toque de gloria toque de gloria toque de gloria, paz, paz, paz en el nombre de Jesús bendición en el nombre de Jesús Dios se lleva Dios se lleva, den un aplauso fuerte el Espíritu Santo se lleva las cargas, los ataques del enemigo nunca se olvide que no hay que ignorar las imaginaciones del diablo usa a la gente para amaldecirte hay que tener cuidado pero confiado cuidado para que tengamos cuidado con quien hablamos con quien nos juntamos pero nunca dudemos quien esta con nosotros gloria al Señor hay victoria para ti gloria a Dios los que te han deseado el mal van a ver como Dios te prospera la gente que te ha odiado en el pasado son los primeros que Dios va a poner para que vean tu victoria sigue esforzándote sigue esforzándote Padre en el nombre de Jesús todo pensamiento que quiera confundirlo Dios tiene tu palabra Padre Dios mío consagrado abrazo abrazo gracias Dios mío tanto trabajo confusión te vas turbación toda maldición toda maldición del diablo se convierta en bendición aleluya toda preocupación y carga yo soy curioso dice Jehová que suple suple, 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 suple yo suplo suplo siempre su misericordia aleluya amén aleluya la gloria a Señor poderoso Dios que el Señor le bendiga que el Señor le bendiga más el Señor ha sido más que bueno verdad porque siempre habla verdad por medio de su palabra gloria al Señor nos hemos gozado verdad hemos recibido fortaleza así que vamos a estar todos en comunión para hacer el pedido de este lugar pero jamás jamás de la presencia del Señor Padre Santo y Padre bueno te doy toda la gloria en la honra a ti mi Dios amado pidiéndote Señor amado que seas tú con cada uno de nosotros a nuestros respectivos hogares mi Dios que sigas tú trabajando con cada uno de nosotros en lo que resta de tiempo mi Dios amado siga tratando con nuestras vidas igualmente con los oyentes de Facebook mi Dios amado que sigas tú ministrando por medio de esta palabra que nos has dado a todo ese pueblo oyente mi Dios amado te lo pedimos Señor en el nombre poderoso de Jesús amén, amén, amén saludándonos a otros gloria a Dios gloria al que vive por ti gloria al Señor aleluya gloria al Señor aleluya gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor Dios les bendiga compartan el mensaje gloria al Señor aleluya y hasta el miércoles gloria al Señor gloria al Señor Gracias.